y las bienvenidas una vez más a este su canal en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de la segunda cajita de bono monster y esta es la guio trendy entonces bueno igual que la otra viene así las instrucciones de cómo usarla sus redes sociales ok y bueno ahora vamos a abrirla vienen dos platitos de estampar ok y estos venían con un plastiquito azul que obviamente les quité por la parte de atrás están así ok también viene con un estampador igual que el de la primera cajita viene dos esmaltes y otra vez viene un blanco y ahora viene el negro el estampador doble que les digo que está muy suave las dos cabecitas están muy suaves y ésta es su este es un raspador pues el 353 como pueden ver y este es el 354 un saludo y 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 estas son nuevamente estas son imágenes del plato 353 ok y como pueden ver estampan muy bien esto que ven así chueco es la forma en que yo estampé la la imagen este pero pues como pueden ver estampan muy bien las imágenes y estas son imágenes las imágenes del plato 354 que de igual forma estampa muy bien ahí las tenemos y bueno chicas este no olviden pasar a la cajita de descripción que ahí van a encontrar el link directo donde pueden encontrar esta esta cajita y bueno espero les haya gustado no olviden darle like a este video suscribirse a mi canal compartir y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y